HCH Policial Muchas gracias, buenas noches, de inmediato presentamos el resumen de noticias policiales registradas en Tegucigalpa con Mayagüela y sus alrededores. Atropellado por el conductor de un vehículo pesado, murió este día el niño Raúl Alexis Rodríguez de 9 años de edad. El fatal accidente se registró en la colonia Las Palmas, en Tegucigalpa. Hasta el momento, se desconocen los detalles del percance. Sin embargo, los vecinos del lugar exigen la construcción de túmulos. Las autoridades de la Dirección General de Medicina Forense realizaron el levantamiento del cuerpo y lo ingresaron a la morgue del Ministerio Público, mientras las autoridades de investigación recababan los detalles de lo ocurrido. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones capturaron en la colonia Betania, en Comayagüela, a tres supuestos integrantes de la pandilla 18. Por suponer los responsables del delito de distribución de droga, los detenidos fueron identificados como Eder Abidael Zavala Rubio, alias Manzana, Enrique Alejandro Fonseca Ramos, alias Quique, y Eric Noel Cerrato Oseguera. Captura en la colonia Betania de tres miembros supuestamente activos de lo que es la pandilla 18. Esto pues sigue entre la edad de 20 y 21 años de edad, a los cuales pues a la hora de su captura se les ha logrado decomisar diferentes envoltorios de supuesta marihuana, supuesto crack, y también lo que es supuesta cocaína. Ellos también están siendo investigados si han cometido otros hechos aquí en la capital. Ya los investigadores pues están encargando de hacer las otras investigaciones. Asimismo, mediante seguimiento y orden de captura fue detenido Michael Isaac Zuniga Montes por suponerlo responsable del asesinato de un miembro de la comunidad LGTBI. Se ha logrado la captura de un joven de 20 años de edad. Este pues, por suponerlo, responsable por tener una orden de captura gerada por supuestamente por el asesinato de un miembro de la comunidad LGTBI. Este pues era conocido como César Orlando Navas Ferreira quien fue capturado aquí en salida de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula y pues va a ser puesto ante los tribunales correspondientes. Familiares de privada libertad del centro penal en Siria en el municipio del Porvenir en Francisco Merezán lamentaron la poca información ante un supuesto amotinamiento registrado este día en el centro penitenciario. Aquí ya vemos mujeres que somos madres, somos hermanas, somos hijas. Aquí venimos a ver qué tipo de problemas suceden. Realmente nosotros estamos viendo que entran camiones de personas de antimotines. Estamos viendo que están entrando carros, saliendo, viendo derechos humanos. Le exigimos a derechos humanos que por favor nos ayuden, que nos ayuden a proteger nuestros privados de libertad. Ellos son personas también. Nosotras estamos preocupadas porque no nos quieren dar información. Es más, los agentes que están en la entrada de la puerta responden mal, con un vocabulario pésimo, hablando cosas que nos están tratando mal. Y nosotros como madres, nosotros queremos saber, son nuestros hijos. Por suponer los responsables de agresiones sexuales en contra de un menor de 13 años, fue detenido un miembro de la comunidad LGTBIQ por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones. El sector norte del país, específicamente en la Ciudad del Progreso, ha sido capturado un miembro de la comunidad LGTBIQ de esa zona a quien se le ha ejecutado una orden de captura por suponerlo responsable de los delitos de agresiones sexuales agravadas en perjuicio de testigo protegido. Esta persona a quien se le están respetando como corresponde sus derechos, ya está siendo presentado a la orden de las autoridades judiciales correspondientes a efecto de que él ejercite el derecho que la Constitución le da de la legítima defensa. Agentes de la Fuerte Nacional Antimaras y Pandillas capturaron a tres miembros activos de la estructura criminal Pandillas 18. Los mismos fueron arrestados en operativos realizados en la colonia San Isidro en Comayagüela, a quienes se les decomisó armas de grueso calibre y supuesta droga. Han sido capturados tres miembros de la estructura criminal Pandillas 18. Estos individuos, pues se les decomisó armas de grueso calibre. Estamos hablando de una AK-47 con su respectiva munición, también una escopeta calibre 12 con su munición, una pistola calibre 38. Estas armas van a ser periciadas para verificar si han estado involucradas en algún delito de asesinato cometido en la ciudad. Asimismo, se les decomisó una indumentaria militar que es prohibida por la ley, además de cuatro teléfonos. Estos teléfonos eran utilizados para contactar a sus clientes y venderles la droga, la cual se les encontró tres paquetes de supuesta marihuana. Estos individuos fueron identificados al momento de su detención con los nombres de Lucas Antonio Amador Rodríguez, de 30 años de edad, conocido con el alias de Lucas. Él fue detenido en el año 2013 por consumo de drogas. También se capturó a Albert Saeed Garay Padilla, de 34 años de edad, conocido con el alias de Albert, quien purgó una pena por extorsión en el año 2012, recobrando su libertad en el año 2013. También se detuvo a Eric Alfredo Rodas Pérez, de 32 años de edad, alias Tatum. Estas personas serán remitidas a los tribunales de justicia, acusados por el delito de tráfico de drogas, uso prohibido de armas y de indumentaria militar. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera y Gerson Emanuel López y la edición de Gustavo Cortés, les informó Nelson Sorto. HCH Policial